Los latinos en Montgomery le dieron inicio a la época de Navidad con música de nuestros países en el Teatro Randolph Road en Silver Spring. Amigos y familias se reunieron para cantar y gozar los ritmos tradicionales de las fiestas. Recordando un poco nuestras tradiciones, nuestras navidades en nuestros países, en Latinoamérica, en el continente. Y vamos a cantar de todo un poquito, hay una selección de repertorio prácticamente de, mira, son 18, 19 temas que nos identifican como lo que somos. Con esa alegría, con esa energía y esa paz que de algún modo pues la Navidad siempre nos brinda, siempre nos proporciona en compañía de nuestra familia. Así se quiere, que esto sea un concierto bien familiar, bien cálido, enérgico, alegre, pero bien familiar y cálido. Para activistas y miembros de la comunidad presentes es esencial apoyar a los artistas locales que con esfuerzo traen su arte, su música y su cultura. Entonces nosotros como comunidad tenemos que apoyar el arte. El arte es una manera de sanar, es una manera de olvidar las penas, es una manera de poder disfrutar juntos en comunidad y en fe y en esperanza. Así que este es un momento muy lindo para la comunidad en general. Para los organizadores de este concierto de Navidad, su misión está muy clara. El mensaje es la unión verdadera que empieza desde la familia, por eso en nuestro concierto vienen niños. El mensaje es que se pueda transmitir a nuestros hijos nuestras culturas y nuestras raíces. América Latina tiende a ser débil porque queremos imitar a otro tipo de personas, a otro tipo de sociedades y resulta ser que nosotros somos la más fuerte. Lo que pasa es que no lo observamos dentro de nosotros y ese es nuestro mayor problema. La idea es que quienes lo hayamos descubierto podamos mostrarle al mundo que con la música y con la fe y la familia se puede llegar a todos lados. Asimismo varios latinos empresarios dijeron sí a este encuentro de Navidad para mostrar y dar a conocer sus aportes. Hoy pues me invitaron para promover y dar degustación del café Medrano, que es nuestro café de Honduras, de Copán, de nuestra finca familiar, lo cual importamos aquí a Washington, nuestro café y lo tostamos localmente y lo comercializamos localmente también, en grano o molido. Todo este medio, todo este oscuro, es un café orgánico, viene de nuestra finca familiar, trabajo con mi familia en Honduras. De esta manera las familias latinas en el condado se unen gracias a estos esfuerzos de nuestros artistas locales para cantar y celebrar en esta época, así se sientan lejos de casa. Desde Silver Spring, Andrea Serralde para MyMC Media.